La encontraron degollada sobre su cama. A un lado estaba su hija, quien fue testigo del crimen que su padre había cometido. La menor también fue atacada. Adentro estaba la niña, su hijita. Su hijita de cuatro años. ¿Ella habría observado todo? Ella habría visto todo, todo, todo. ¿Es un momento demasiado impactante para esta menor? Claro, 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 porque ella vio todo lo que pasó, lo que pasaba dentro de ese hogar. ¿Me entiendes? Ella vio a su mamá que estaba muerta, lo que lo hizo, y lo que su padre también lo hizo a ella, porque no, la mismo trataba de matarlo. Según los vecinos, Rosa Coronel Medina, la víctima de 32 años, tenía seis meses de embarazo. Y en esta publicación de su esposo en Facebook, daba cuenta de que la noticia no le era grata. La cigüeña es una mierda. Y ella supuestamente también estaba embarazada. Ángel Choquepuma, el esposo asesino, era chofer de combi. Y ella lo ayudaba cobrando en el vehículo. Pero cada vez que regresaban a su casa en el asentamiento humano Santa Rosa, en Ventanilla, empezaban las discusiones. Rosa habría reaccionado en varias ocasiones de manera violenta. La violenta era ella. Ella a veces se comportaba, cambiaba de humor, cambiaba su carácter de un momento a otro, a veces peleaba con los vecinos también. Por eso que nadie quería pelear, o sea, a fondo con ella, ¿por qué? Por temor a que le pase algo. Y ella se llegaba a desmayar. Las amigas de la víctima sospechan que Ángel cogió un cuchillo luego de que su esposa sufriera una de sus crisis. Lo único que le haya dado fue epilepsia. Y ahí dormida, además la cortaba, porque hasta dormida hubiera sentido algo. Al ver que su hija corría peligro por el corte que le había realizado en el cuello, Ángel Choque pidió ayuda y se entregó a la policía. Tengo por mi vida, por accidente de tránsito, tengo por miedo, tengo por miedo, tengo miedo por accidente de tránsito, de mí, de mi familia, de mi hija. Luego de ser atendida en el hospital de Ventanilla, la menor de cuatro años está fuera de peligro. Su abuela materna empezará los trámites para pedir su custodia y viaja a Suiza, donde vive la mayor parte de su familia, ya que el padre pasará en las próximas horas a un penal. Tengo miedo por accidente de tránsito,